Hola chicos, bienvenidos al canal. Hoy jugaremos a Overwatch y veremos las partidas que tal nos salen. Jugaremos contra las personas. Nos veremos en el escritorio. Hola chicos, hoy jugaremos a Overwatch. Es un juego más nuevo que yo tengo en mi canal. Ahora vamos a jugar a Overwatch. Ya vamos a empezar. Y aquí en la pantalla de ejercicio, ahora que se está apagando. Y hay que esperar un rato. Ya carga Overwatch. Y esta es la pantalla. Al principio tenemos jugar, entrenamiento, galerías de héroes, cajas de botín, Overwatch League, mejor en momentos, social, perfil personal y opciones. Tengo una caja ahí que la voy a abrir. Estoy en un evento que es la de invierno. Abro la caja y me salen cosas. Por ejemplo, aquí me ha salido una bolsa. Un caramelo a un millón de rojo, que más o menos, no me sale bien. Un graffiti, una pose de victoria, confiado. Y un rato. ¡Mami! Ya se me ha acabado ahora. Y ahora vamos a empezar a jugar el juego. Estamos aquí, aunque esto no sé por qué sale. Vamos a jugar acá, así que hay que ir y tenemos que apostar en los misteriosos como está muerto en casa de Yeti. A mí, básicamente, me gusta el de casa de Yeti, pues yo puedo ser o cazadora o el Yeti. Yo prefiero el Yeti, aunque sale aleatoriamente. Igual pides el Yeti y te sale la cazadora. O igual pides la cazadora y te sale el Yeti. Eso es muy raro. Pero vamos a ver qué se hace aquí, en la aldea de Nepal. Son como cinco contra uno, mientras los demás tienen poco atajo y poca vida, mientras se coge a mamá. El Yeti, el Yeti es solo uno, pero tiene una vida, mucha vida, básicamente, tiene como mil de vida. Y eso es que solo tenemos sus cientos de vida, y además tenemos poco ataque. ¿Y qué pasa? Que el Yeti no supera con tres. Voy a dar una vuelta, porque todos que van a ir ahí, morirán. Yo tengo que ser inteligente, porque tengo que saber alearme contra esto, contra esto y ahora me va a matar. Espérate, a mí. Bueno, yo no, voy hacia atrás, le vuelvo a dar. No, 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 no. Básicamente somos como cinco contra uno. Y aquí estamos. El Yeti tiene un montonazo de vida. Nosotros, los cazadores, hemos estado como dos horas intentándole matarse. Y a la tercera hora ya por fin lo matamos. O sea, eso era flipante. y hay un poder especial yo tengo dos poderes que puedo usar el de congelación y el de la pared de hielo entonces el de congelación es cuando te disparen o te hagan daño y el del muro es por si te llevan ahí puedes descortarte el paso me he congelado la congelación y el yeti el yeti ya tiene poca vida ahora sigo en mi superpoder y me voy a matar el yeti me voy a matar el yeti bueno, pero no pasa nada porque yo no he vivido hemos ganado la partida chicos, este juego se llama Overwatch y más o menos es así no olvidéis de darle a la campanita para no perderos ni un vídeo y compartirlo con vuestros amigos chao, chao y darle a like y no a dislike like like sí, dislike no ¡Gracias!